Hola amigas y amigos de Cambio 21 Televisión, aquí reportando el acontecer de nuestra ciudad, Chihuahua capital. Esta mañana, este sábado 4 de mayo, ofrecemos estas imágenes del cielo. Obviamente es una estela, que ha dejado un avión, una aeronave, aquí en el cielo de Chihuahua. Ustedes, o algunas personas saben, conocen y les ha comentado de que, básicamente personas que manejan información que les consideran como cospiranoicas, el hecho de que se utilizan químicos que se lanzan al cielo, de ciudades, de pueblos, por parte de no sé quién, no se sabe quién. Pero el caso es de que se maneja, en algunos grupos de información, o de desinformación, como usted quiera verlo, de que se lanzan químicos que afectan la salud de los seres humanos. Este es un caso que se da muy, de vez en cuando, en los cielos de Chihuahua. Este es un caso que hemos visto en algún corto tiempo, de que esas estelas que dejan aviones en el cielo de Chihuahua, son, o se han presentado en ocasiones. El vuelo era muy bajo, y puede observarse todavía después de cinco minutos, de que sigue persistiendo en el cielo. No hay viento, quizás por ello. Sea como fuere, aquí están los hechos. Quien mejor sabe de la importancia de este hecho que estamos compartiendo con ustedes, es usted. La opinión suya es la que cuenta. Bien. Así y reportando. Para ustedes. Adolfo Carrió Aguirre para Cambio 21. Televisión. ¡Buen andquería! Si. Important. ¿No? ¿No?